En este vídeo vamos a explicar lo que es un clipping group. Fíjense, tenemos tres capas, una blanca, esta que tiene dos formas geométricas, y arriba tenemos una gráfica con colores. La idea es la siguiente, yo quiero que solo se vea la gráfica de arriba a través de los huecos negros. Entonces, es muy sencillo, se hace clic en la capa de arriba, botón derecho clic, y se baja hasta donde dice Create Clipping Mask. Ahí lo tenemos. Pero hay un dato adicional, si escogemos la tecla de movimiento, podemos mover la capa de arriba a través de los huecos. Ok, vamos a hacer otra versión de esto, pero en este caso lo voy a hacer con una letra negra, esta que está aquí, mi capa de arriba, botón derecho clic, Create Clipping Mask, y fíjense, es exactamente el mismo caso, muevo la capa de arriba a través del hueco que deja la letra negra. Ahora, en el siguiente vídeo vamos a dar una muestra de algo bastante más sofisticado de las aplicaciones que tiene este método para fotos artísticas o para pintura digital, etc. ¡Gracias!